Buenos días, mi nombre es Margarita de Lezcano Mújica Núñez, actualmente soy su directora general de títulos y reconocimiento de cualificaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La formación de odontología en nuestro país está sujeta a las mismas reglas de juego que cualquier otra formación universitaria, siempre buscando unos criterios de máxima calidad en la formación, por lo tanto puede darse tanto en universidades privadas como en universidades públicas, siempre con títulos verificados por la NECA y por lo tanto con un criterio máximo de calidad que ahora en estos momentos vamos a pasar a acreditar. Después de unos años de puesta en marcha de los títulos Bolonia, se van a acreditar todas las formaciones y vamos a ver si se están respetando verdaderamente esos criterios de calidad que son con los que se aprobaron los títulos. Los retos formativos de odontología yo creo que en cierta manera son muy parecidos a todos los retos de la formación universitaria en España. Hemos cambiado los modelos, las ideas que teníamos, los que nos formamos hace muchos años, son muy distintas al nuevo mundo globalizado que tenemos y solo tendremos una buena formación universitaria si respetamos una calidad máxima donde se valore el esfuerzo de nuestros estudiantes para conseguir tener unos logros y una formación comparable o mucho mejor que la que tengan todos los demás países. Cuanto mejor estás formado, más fácil es tu acceso al mundo profesional y a ser un buen profesional. Tenemos una formación al menos comparable al resto de Europa y pretendidamente mejor que en algunos otros países. Aunque los criterios mínimos son los mismos, nosotros no nos queremos quedar en lo mínimo, estamos intentando ir hacia más. Números Clausus es una reivindicación largamente pretendida, no únicamente por los profesionales de la odontología, sino en realidad por muchísimos profesionales. Tenemos una doble situación. Una, estamos financiando con los presupuestos del Estado, con los impuestos de todos, una formación a veces que lo dicen que actualmente, desgraciadamente, conduce a que tenemos parados de un altísimo nivel formativo y eso ha costado mucho al Estado. ¿Tiene eso sentido o no? Muchos de los defensores de los números Clausus, no solo en la odontología, sino en todas las titulaciones, defienden que no tiene sentido un gasto del Estado para formar parados. Evidentemente nadie quiere tener parados, ni pocos ni muchos, evidentemente. Pero hay otra cuestión que también hay que valorar. En España no existe un número Clausus real, salvo en una titulación, que es medicina. Y en esa titulación únicamente lo hay por una razón, que es un profesional que acaba sus seis años de formación en medicina, no puede ejercer como tal, o el médico, el licenciado en medicina, el graduado en medicina actualmente, tiene que tener una especialidad, o debería tener una especialidad para el ejercicio profesional. Entonces, el número de plazas del sistema MIR, el médico interno residente, en el Sistema Nacional de Salud, debería ser parejo al número de plazas, el número de titulados, de egresados de las facultades de medicina. En la práctica, en el examen MIR, la proporción es alrededor de dos candidatos a una plaza. Ni siquiera con el número Clausus se consigue tener una relación de uno a uno. En un mercado actualmente parece que saturado, ante la vista del número de parados que tenemos, es una decisión política, aunque yo no lo sea, sé que es una decisión política muy complicada. Pero yo, personalmente, no ya solo como parte de un ministerio, siempre hago la misma pregunta. Si todos nosotros que hemos podido estudiar, tuvimos 17 años y nos pusieran números Clausus en aquellas universidades, en aquellas facultades en las que hay paro, probablemente no estudiaríamos nada, no podríamos estudiar nada. Sí que hay que ser racional en el gasto público, racional en las medidas, pero quizás la racionalidad no pueda traducirse en un número Clausus. En cuanto al número Clausus en medicina, sí tenemos la situación de que todo especialista se ha de formar en el Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, no puede haber ningún médico que se forme en una especialidad fuera del Sistema Nacional de Salud. Si nos planteamos la posibilidad de las especialidades en odontología, posibilidad que de momento no ha fraguado, desgraciadamente, y que, por supuesto, desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad, que es el Ministerio de Tutela el que más tiene que decir en esto, evidentemente, y el Ministerio de Educación, ya desde hace mucho se mantienen conversaciones tanto con las universidades, con las facultades de odontología, como con el Consejo como garante de la profesión también. Bien, estamos estudiando distintas posibles vías. Hace unos minutos lo hablaba con el propio presidente del Consejo. Sanidad tiene mucha preocupación sobre cómo hacerlo, lo tiene en su lista de tareas a desarrollar, lo ha pensado, educación también, pero probablemente el sistema seguirá sin ser equiparable al de medicina. ¿Por qué? Porque las especialidades, a día de hoy, la primera idea yo creo que no va por una formación en el Sistema Nacional de Salud. Ojalá, ojalá, como posible paciente, como paciente, evidentemente, a todos nos encantaría que todo el cuidado de la boca estuviera en nuestro Sistema Nacional de Salud, ojalá. En cuanto a los posibles efectos de un establecimiento de números clausos para odontología y la repercusión en la profesión, podría haber consecuencias positivas, pero también consecuencias negativas y algunas neutras. ¿Por qué? Primero, cuando algunos piensan que mejoraría la calidad del profesional, sinceramente, no creo que eso sea totalmente cierto. Números clausos, lo que evidentemente daría es que se formarían menos profesionales, que el número de egresados cada año sería menor que el que es ahora. A lo que tendremos que ir, más allá del número de clausos sí o no, que es otro debate en paralelo, es a que todos los profesionales tengan una calidad indiscutible. Y si alguien ofrece un mal servicio, puede surgir, cortar, pero no es el número de clausos el que debe cortar eso. Hay otros foros en los que hay que cortar a un mal profesional. España, como Estado, ha optado por una posición que es, debo formar el número de especialistas necesarios, el número de médicos necesarios para lo que yo tengo en mi propio país. Sobre el papel hay unos estudios sobre necesidades de profesionales sanitarios y en este caso también sobre, dentro de este estudio, necesidades de médicos y de médicos especialistas. No de todas las especialidades se forman los mismos, porque las necesidades no son las mismas, evidentemente. Otros países tienen unas reglas de juego totalmente distintas. Algún país en concreto ya no forma especialistas. Ofrece muy buenas condiciones a especialistas formados fuera y los atrae a su país. Algunos de ellos están retrocediendo en esta decisión porque se han dado cuenta de que quizás no sea el camino ideal. Pero España no. España sí que intenta formar a un número que satisfaga las necesidades del país, considerando el incremento de crecimiento en una determinada especialidad, las jubilaciones en un momento dado y ya está. Sobre esa previsión salen las plazas cada año. Se aprueban los dos ministerios, con todas las comisiones nacionales que informan, entendemos que tiene que haber mayor número de personas en formación o un menor número. Por eso cada año va modificándose. La tabla es totalmente distinta. Es una gran sábana que se modifica anualmente en función de las necesidades de nuestro Estado y siempre considerando una previsión a medio-largo plazo. Un profesional sanitario, médico especialista en el caso lo que me cuestionaba, tarda mucho en formarse. Pero también sabemos una nueva realidad, que es lo que les decía. Hace unos años normalmente el especialista que se había formado en un determinado centro se quedaba allí. Y a lo mejor, salvo para actividades formativas, ya no se movía de ese centro. Ahora mismo la realidad es totalmente distinta. De hecho, en la práctica, la formación finaliza en mayo y en mayo mismo hay un montón de profesionales, de nuevos especialistas, que en el Ministerio de Educación, que es quien tiene las competencias para la orden de concesión, les pedía el título, el mismo mes de mayo ya nos están pidiendo su orden de concesión, su título y su acreditación para irse a otro país. Antes de acabar la formación ya han estado en conversación con otros países para migrar a esos países. También, aunque en menor medida, a terceros países, no solo a la Unión Europea. El flujo es cada vez mayor, en el doble sentido, evidentemente. Sin embargo, ese flujo que tenemos en medicina y que hace que cada año modifiquemos esa sábana también que les decía, es absolutamente distinto hoy en día en odontología. No se están formando los odontólogos. Primero, no tenemos odontólogos especialistas en España a día de hoy. Y segundo, aunque los tuviéramos a día de hoy, no se tendrían que formar en el Sistema Nacional de Salud. Como representante del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, insistir en el tema, por ejemplo, en cómo desde el Ministerio se está trabajando de una manera muy intensa para poder garantizar la calidad de la formación de todos los estudiantes, evidentemente en cualquier nivel, pero muy especialmente en el ámbito universitario al que represento en este momento. Creemos en que una formación de calidad es el primer momento para un profesional de calidad. Y eso es a lo que tenemos que ir. En un momento en el que el mundo es globalizado o tenemos profesionales de calidad o estamos perdidos.